En el año 2010, un grupo, un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, en Alemania, realizaron la secuenciación genética de un homínido a partir de un hueso y de un diente. El resultado reveló que se trataba de una especie que se extinguió hace unos 30 mil años y que es, de hecho, un primo lejano del hombre. El hombre, en su confluencia hasta llegar a ser lo que somos, tuvo que pasar por las mezclas de diferentes homínidos. En algunas ocasiones estas mezclas eran, digamos, asertivas y evolucionaban, en algunas no, y decaían. Y este homínido, descubierto hace aproximadamente unos 30 mil años, es una de las últimas intentonas de los homínidos para después integrarse en lo que sería ya la evolución de los primeros homos sapiens.